y así es gente lo acaban de confirmar la FIFA acaba de confirmar esta noticia de último minuto que el día de ayer ya subió un vídeo explicando de cómo sería este proceso que está llevando a cabo Rusia sobre la denuncia al TASIA a la FIFA ya que ya mandó todos los recursos para iniciar con esta apelación de volver a jugar los partidos que no jugó prácticamente como se podría decir un reinicio a esta clasificatoria en lo que sería su grupo ya que en ese grupo clasificó Polonia ya que tuvo el pase directo ya que se iban a enfrentar Polonia y Rusia Polonia ya no se enfrentó contra Rusia y de ahí Polonia se enfrentó contra otro rival y después ya pudo clasificar a Qatar en esta ocasión Rusia pidió la descalificación de Polonia por lo que al parecer la FIFA habría accedido a esta petición ya que en muchos medios ya se ha publicado la siguiente información que el día de ayer también hablé sobre este tema como pueden ver aquí gente según ovación 24 Rusia recibió el visto bueno en su denuncia contra la FIFA y tras apelar al TASIA para jugar las eliminatorias que no jugó por la clasificación a Qatar 2022 lo cual queda pendiente que la FIFA lo anuncie oficialmente aquí está la imagen que envió la federación de Rusia a la FIFA y al TASIA que apeló todo esto y ahora solamente falta que la FIFA como lo menciona ahí se pronuncie oficialmente al respecto oficialmente se refiere a que envíe un comunicado tal como lo hizo en el caso de Chile y Ecuador un comunicado así un comunicado que ya especifique todo lo que va a pasar cómo se va a llevar el nuevo proceso y todo ello y bueno qué tiene que ver Perú con todo esto ya que Rusia pidió a la FIFA enfrentarse contra selecciones como en el mismo caso de ellos mismos no pasaron el repechaje ya que Rusia no pasó el repechaje ya que lo sacaron y pide eso mismo enfrentarse contra selecciones que no pasaron el repechaje y también gente según agencia andina desde Rusia informa buenas noticias para ellos en su búsqueda de jugar los partidos clasificatorios a Qatar 2022 teniendo en cuenta que piden jugar contra selecciones que no pasaron la etapa del repechaje como la selección peruana y bueno es que eso es lo que pide la selección de Rusia ya que en este momento la mayoría de países ya están clasificados y no van a poder enfrentarse a otra selección en cambio sí a las que no pasaron el repechaje como en su caso y también el canal de ESPN también hizo esta noticia oficialmente en sus redes sociales Rusia contra la FIFA la federación rusa de fútbol por medio de un recurso contra FIFA solicita la reincorporación a la pelea por Qatar y es que Rusia pide eso gente pide que se vuelva a jugar no que se vuelva sino que lo reincorporen a estas eliminatorias dejando así el cupo de Polonia libre para de ahí definir su clasificación ya que Rusia pide que el tema deportivo y lo político de la invasión ucrania es algo diferente y además como pueden ver aquí Francia pide la inclusión ya que hay muchos países que están en contra de Rusia pero hay algunos países como Francia que al parecer estaría a su favor y que decidiría de cierta manera no influir ya que Francia no va a decir a la FIFA que juegue o que no juegue pero demostrar su apoyo ya que demuestra como pueden ver aquí Francia pide a la FIFA la inclusión o sea expresa su opinión que está apoyando a Rusia y esto fue todo por el video gente recuerden que subí varios videos el día de ayer también sobre esta información ya que se confirmó prácticamente recién esta noticia de que están aceptando esto le han dado el visto bueno al parecer a la federación de Rusia sobre la denuncia sobre la apelación por discriminación ya que ellos denuncian discriminación hacia su parte de ellos por el tema de que fue excluido de las eliminatorias a Qatar 2022 gente y bueno como ya les mencioné Perú que tendría que ver que podría ser un candidato a enfrentarse contra Rusia ya que ellos lo piden así y así que ya saben gente esto fue todo por el video de hoy nos vemos en un próximo video ya saben darle like y compartir el video para que más personas vean esta noticia y también bueno esta noticia de último minuto muy importante y suscribirse al canal para que YouTube lo edifique cuando suba un nuevo video ya que voy a subir el nuevo video de bueno de lo que la FIFA decida ¿no? cómo es lo que van a hacer este cómo es lo que piensa hacer la FIFA cómo van a enfrentarse en un tipo playoff o partidos de uno contra uno y todo eso gente y ahora sí nos vemos en un próximo video cuídense mucho y adiós cracks chao gente chao gente